Perdido en tus ojos Al uno de los dos debería morir En una piscina de ginebra o abril Una cueva fatal que se cae a la tumba Me puede llevar, me puede llevar Quiero bañarme en tus ojos Pero es como el mar La bebé en tu vida No seré capitán Perdido en tu mirada Me quedé en un bar Una cueva fatal Me quedé en un bar Me puede llevar, me puede llevar Lo has conseguido Lo has conseguido mirándome Lo has conseguido Mirándome Mirándome Amén Es que te amantes Me has conseguido enloquecer, lo has conseguido mirándome, lo has conseguido, lo has conseguido mirándome, mirándome, mirándome. Me has conseguido mirándome, 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 mirándome. Me has conseguido mirándome, mirándome, mirándome. Me has conseguido mirándome, 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 mirándome. Me has conseguido mirándome, 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 mirándome.